Me gustaría conocer a todos los actores que interpretan a superhéroes en el cine, por ejemplo. Me encantaría a todos y cada uno de ellos. Macarrones con salsa de cuatro quesos. Mis vacaciones perfectas serían, yo creo que, a Nueva York o a Australia. Un jersey muy básico rojo que tengo y unos vaqueros y unos zapatos así chulos. Ha sido, yo creo, Londres. Me gustó mucho Londres. Yo creo que en Big Fish. Me encantaría vivir en Big Fish. O sea, es como súper mágico y súper bonito todo. Me encantaría vivir en Big Fish. Mis vídeos favoritos de Jaja Show son los siguientes. Y aquí tenemos un castillo hinchable con un niño rebotable. Manolo, ten cuidado ahora cuando bajes, que hay un charco. ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ah, un charco. En cuanto me lave, me cojo un sonotónic. Bien, toca a tu hijo la trompeta, Manuela. Lo hace genial. Es un virtuoso. Pero es lo que quiere, en realidad, de ser bailarín. Aunque yo le he dicho que en eso no tiene mucho futuro. Que se dedique mejor a la trompeta. Bueno, en realidad, que se dedique a estudiar. Oye, Antonio Manuel, graba tú que le quiero dar yo al Puchimbol. Le voy a dar un tortazo que le voy a dejar fino. ¡Uy! ¡Pero que me lo ha devuelto! Si te han gustado estos vídeos, no te olvides suscribirte, comentar y darle a me gusta.